Nos encontramos en la Casa Blanca, en el glorioso estadio del Rey de Copas del Ecuador. Estamos listos para disfrutar de nuestra tarde futbolera gracias a Discover y por supuesto a los jugadores profesionales de la Liga Deportiva Universitaria. Gracias chicos por acompañarnos, sé que lo hacen por amor a la camiseta y por devolverle ese cariño a su hinchada. Y ustedes, imitadores, disfruten de esta tarde porque toda esa dedicación y pasión siempre les devuelve algo bueno. Así como Discover, tu dinero de vuelta... ¡Siempre! ¡Siempre!